Saludos a todos los amantes de los perritos y la innovación. Hoy les traemos una emocionante noticia sobre la silla de ruedas para mascotas desarrollada por los ingenieros de Ford de México, la increíble P-Raptor. Esta silla de ruedas impresa en 3D es una solución pensada especialmente para aquellos perritos con movilidad limitada. Inspirada en la familia Raptor, esta silla ofrece a nuestras queridas mascotas la posibilidad de moverse por cualquier terreno, brindándoles movilidad, estabilidad y por supuesto mucha diversión. Lo más impresionante de esta innovadora silla es su diseño modular, lo que permite adaptarla a las necesidades específicas de diferentes tamaños y complexiones de perros. Esto asegura que cada peludito reciba un soporte perfecto y personalizado para disfrutar de la vida al máximo. Con un motor eléctrico ubicado en las llantas, la P-Raptor garantiza una tracción óptima para que nuestros amigos de cuatro patas puedan desplazarse con facilidad, incluso en terrenos difíciles. Además, cuenta con iluminación en la parrilla frontal, lo que permite que nuestros peludos aventureros sigan explorando incluso en la oscuridad. La mejor parte de todo es que Ford tiene un enfoque muy inclusivo con este proyecto. La tecnología de impresión 3D utilizada permite que un mayor número de personas y asociaciones tengan acceso a la P-Raptor, ya que los costos de producción se han reducido significativamente. Pronto, esta silla estará disponible para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda descargar el archivo de diseño de forma gratuita y adaptarlo a las medidas de su querido perrito. De esta manera, se podrá imprimir y ensamblar fácilmente para proporcionarles a nuestras mascotas una movilidad renovada y la oportunidad de seguir explorando el mundo a nuestro lado. Esperamos que esta noticia les haya emocionado tanto como a nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de todas las novedades y más historias inspiradoras como esta. ¡Que tengan un maravilloso día junto a sus fieles compañeros peludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!